Quizás lo nuestro fue conocernos, pero no estar juntos Tú no mereces un canalla como yo a tu lado Y sé que a partir de hoy Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Haz tu favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro a un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin mí Pero es mejor sin vengar Pero quiere estar a mi lado ¡Ja, ja, ja! Yo, Lenny, you know ¡S rozpustos! T Yo, Mike, que yo, liu y est蘆 a la mitad Música ¡Damelo a una madre! ¡Pala, pana, 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 pana! Te irá mejor sin mí, encuentro a un hombre bueno No es por exagera, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu vida, pero es mejor sin venda Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Yo, 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 yo Te irá mejor sin mí